...y en altura del ex cine Victoria. Uno de los reclamos mayores que hago personalmente, particularmente, es que... ...y ustedes me escuchan decir eso tantas veces, nos quejamos de niveles de centralismo, ¿no? Claro, la gran capital, Lima, nos tratan siempre como inferiores, no están conscientes de nuestras realidades, se asumen determinaciones de espaldas a lo que es nuestra realidad. Y lo que siempre agrego a todo eso es decir, y nosotros actuamos igual con las realidades que puedan pasar en la región amazónica, durante la semana he hablado acerca de este tema, o en las provincias altas. Y eso es verdad, lo único que nos llega es cuando la circunstancia es gravísima, es muy dura. Cuando hay, por ejemplo, un friaje enorme en que caen nevadas, y entonces un manto blanco cubre los pastos, vemos a campesinos con sus hijos, con sus hijas, caminando sobre aquello. Sabemos de los pesares que ellos sufren en salud, en alimentación, en la pérdida económica de sus ganados. ¿Qué tanto estamos haciendo por ellos? ¿Qué tanto hay un trabajo de previsión? Esta semana y estos últimos días, particularmente ayer, se ha desarrollado una reunión multisectorial, tanto del nivel público como también privado, en el cual se hace una evaluación de cómo capacitar, de cómo fortalecer a las comunidades, a los sectores rurales, para que se puedan afrontar este tipo de situaciones, para que además haya la atención y el cuidado de nuestros camélidos sudamericanos. Estos que son el motivo de un movimiento económico enorme, usted ve esas empresas que hacen, por ejemplo, la producción en lana de alpaca, de vicuña, extraordinario, se llenan los bolsillos, pero ¿qué tanto hacemos para que esto no desaparezca? Y para que no vayamos solamente a hacer alguna campaña en la cual vayamos a dejar un abriguito, un saquito, una cosa de esas. No, sino en niveles de prevención. Y sobre esto vamos a conversar con Paca Villanueva, ella es integrante de un organismo particular que se llama Soluciones Integrales, Soluciones Prácticas, y ha estado en esta actividad. Paca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Cusco, bienvenida aquí también a En Detalle. Muy buenos días, muchas gracias por este espacio para poder conversar sobre estas experiencias. Ha habido entonces un trabajo interinstitucional, cuéntanos de ello. Sí, efectivamente, esta reunión que hemos tenido el día de ayer es una más de las reuniones en las que nosotros como integrantes de la mesa técnica de camélidos domésticos que existe acá en la ciudad de Cusco y que es liderada por el persa del gobierno regional, hemos tenido una agenda importante en la que nosotros como institución hemos traído, digamos, los avances que estamos desarrollando justamente para promover mecanismos de reconocimiento a nuestros expertos campesinos que juegan justamente un rol muy importante para, digamos, enfrentar los diferentes efectos del cambio climático en las zonas altoandinas, pero también el rol que juegan en el desarrollo de sus medios de vida que son muy importantes para ellos, ¿no? No es llevar solamente, no es importar técnicos, hablo desde la visión de la comunidad, sino capacitarlos a ellos, llamándolos camayos en este caso, ¿no? Y a Chachi, que ha habido alguna otra experiencia, capacitarlos permanentemente. Así es, así es. Como institución nosotros tenemos muchos años acá en la región de Cusco y una de nuestras experiencias emblemáticas ha sido la Escuela de Camayoc, justamente donde hemos podido desde el año 97 formar promociones de campesinos que en base a sus conocimientos ancestrales hemos buscado tecnificarlos y especializarlos para que puedan ellos tener un rol en la transferencia tecnológica, en la capacitación, en el desarrollo de capacidades de sus propias comunidades. Están ellos ya de por sí, desde siempre, el conocimiento ancestral, pero la tecnología, los conocimientos nuevos que pudiéramos ofrecerles ya no van a necesitar la llegada de un veterinario, ¿no? No sé, a la muerte de un obispo, como dirían anteriormente, sino ellos mismos estar capacitados. Así es, ellos en realidad tienen un nivel de responsabilidad también en la asistencia técnica que dan en las comunidades, por ejemplo, en temas sanitarios. Obviamente es un recurso humano calificado muy importante que complementa incluso la actividad que desarrollan los propios médicos veterinarios. Entonces no es que sea una actividad que compite con los médicos, sino muy por el contrario, son los recursos humanos que están en el campo y que pueden, con una capacitación calificada y ahora certificada por el propio Estado, que es lo que estamos trayendo a Cusco. Ellos, de hecho, que son el complemento importante de los profesionales en el desarrollo. ¿En qué zona se está trabajando y cuál es el soporte de la institución pública? No sé, en este caso entiendo agricultura, gobierno regional. Así es. Bueno, nosotros estamos, como institución, hemos trabajado fuertemente en las zonas altas, Canchis, Canas, Espinar y sus distritos, como zonas, digamos, donde estamos con mayor presencia en este tipo de desarrollo de capacidades. Y claro, la intervención del Estado es muy importante. Por un lado, a nivel de la propia región, el propio gobierno regional, el persa, la dirección de agricultura y organismos privados como ONGs, esta minicera exportadora, el SPAR nacional, regional, son instituciones que están sumados a esta alianza para poder, por ejemplo, implementar, luego, digamos, de procesos formativos por diferentes instituciones, CAMAYO o como se llamen, expertos, que merecen el reconocimiento del Estado a través de la certificación de competencias. Y eso, esta propuesta de certificación de competencias, viene siendo trabajada en Cusco hace como un año y medio. Y se han desarrollado mesas de trabajo en las cuales se han elaborado normas de competencia, se han validado normas de competencia en diferentes regiones de acá del sur. Y son esas normas las que han sido ayer presentadas a la mesa técnica y conversadas entre las instituciones para ver su pertinencia y cómo implementar estos procesos de evaluación y de certificación, que es muy importante para el experto campesino. Son varios escenarios, ¿cierto? Así es. Ver que se pueda atender las emergencias en el debido momento, que ellos estén debidamente fortalecidos. Y lo otro, lo que estaba comentando, hay una gran industria y bollante económicamente con el uso de estos recursos, de la lana de vicuña, de alpaca. ¿Realmente hay desarrollo económico para nuestros campesinos, para nuestros productores? Bueno, lo que en la cadena de camélidos, como en toda cadena, siempre hay compradores y hay vendedores. Y en este caso, justamente lo que nosotros estamos promoviendo al interior de la propia cadena es visibilizar la participación de estos especialistas campesinos para que pueda reconocerse principalmente las ocupaciones que ellos ejercen al interior de la cadena. Hablamos de expertos en el manejo productivo de camélidos domésticos, hablamos de expertos en esquila de alpacas, de expertas como maestras clasificadoras de la fibra de alpaca. En la medida en que estas ocupaciones, que son invisibles en la cadena, que si no son reconocidas oportunamente, como lo estamos queriendo hacer ahora de manera concertada, es muy difícil que podamos generar cambios que generen, digamos, unas relaciones de mayor equidad y de mayor beneficio para nuestros productores. Pero se me viene a la cabeza el estribillo de moda, ¿no? Se la llevan fácil. Claro. Porque todo el trabajo, el esfuerzo, todo, todo está en manos de estos productores, pero, como siempre, ¿no? Los compradores, como los estás llamando tú, son los que reciben el rédito económico, mientras que nuestra gente sigue en pobreza, en pobreza, en desnutrición, en todo lo que vemos y protestamos. Así es. Y hay que, creemos que hay que trabajar mucho en eso para lograr que los productores puedan tener, digamos, un mayor beneficio. Pero creo que esta iniciativa concertada, de alguna manera, busca primero ese reconocimiento y luego que ellos mismos también puedan valorar su propio trabajo, su propio esfuerzo. Y a partir de ahí, el Estado, la Dirección de Agricultura, desde Lima, incluso el Ministerio, comiencen a trabajar con las alianzas, justamente en buscar relaciones más equitativas comerciales, con los, en este caso, con los compradores, la empresa, ¿no? Muy bien, Paca, muchísimas gracias por tu presencia. Y es bueno también dar noticias buenas y positivas, como en este caso, ¿no? Se está trabajando con nuestra propia gente. No es siempre ese pensamiento colonial, ¿no? Viene el de fuera y es el salvador, el, no sé, el superdotado que nos dará solución a todo, sino capacitar a nuestra gente, que me parece muy interesante. Sí, señor Edith, pues bien, muchísimas gracias. Solo quisiera, de manera pública, reconocer el esfuerzo que están haciendo muchas instituciones aquí por llevar este reconocimiento a las zonas altas y creemos que esto va a ser muy importante para el rol de nuestros camayoc en el campo. Muchas gracias. Sí, bueno, ser siempre eso, tener la sensación de que somos camayoc en alguna medida, en que siempre podemos dar algo y mejor si es que nos capacitamos. Gracias, Paca. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, seguimos con esta secuencia, y esta secuencia primero nos trae esta información, está relacionada a la denuncia que también la semana nos ha disgustado a todos, porque de las solicitudes soterradas que tienen todas las autoridades, hablamos de las portátiles, hablamos de ese movimiento a la gente necesitada, pero también hay del pedido. Me das un poco de lo que te doy y eso bien para mí. ¿De qué estamos hablando? Al estilo de Michael Lurtecho, dicen que también en la convención, y eso ya lo ha reconocido la alcaldesa Feria Castro, está pidiendo el 3% de los sueldos, de los saberes de sus servidores, dicen, para obras benéficas, y que además esto está tan conocido que esta tiene su cuenta en una entidad financiera allá en la convención. Se la llevan fácil, algunos siempre se la llevan fácil. Vamos con la nota y las declaraciones de Elena Ascarza. Hemos tomado conocimiento hace mucho tiempo, todavía creo que fue en el primer año de su gestión, sin embargo hicimos seguimiento a través de los regidores que quiénes son los que deben fiscalizar, y ellos nos dijeron.